Aquí estamos nuevamente, volvemos, volvemos, ya te mostramos el ciclismo infantil, se viene el ciclismo libre, se viene el ciclismo máster y obviamente para cerrar lo que será el ciclismo federado. Recordamos, línea de mensajes 264-4880-780, 264-4880-780 para dejar el mensajito, saludos y demás. Ya vamos a empezar a leer algunos de los mensajes. Tenemos ya los premios, cuando él quiera, él diré si lo tiene preparado. Ahí está, las aceitunas, ¿sabes? Como es clásico, como es habitual en cada uno de los programas durante cuánto tiempo tenemos la gente de Aceituna 6 que nos regala para que nosotros les regalemos a ustedes estos lindos premios, las caramañolas o los termos de All Bike y también el otro premio que no me dijo el productor de quien se trata, pero ahí tenemos todos los premios. Ya vamos a ir con línea de mensajes, mientras tanto diré Alejandro Baca, nuestro director, que nos muestra las imágenes. Vamos a ellas, diré. Ahí está, creo que ciclismo libre, ciclismo máster en el departamento de San Martín, categoría máster C. Mirá las chicas, hola Cuchi, Juan Carlos Cuchi Vargas, lo veía a Rubén Carvajal, ahí está Claudio Llunes, ahí están los muchachos de la provincia de Mendoza, estaba Monroy, creo, no lo veía bien, lo veo también a José Flores metido por allí, empiezan a pasar los corredores recién, se ponía en el movimiento. Esta es la séptima fecha de la temporada para el ciclismo libre y el ciclismo máster. Se corría en el departamento de San Martín, allí en la calle Cruz Godoy, frente al barrio El Portal, se ponía en el movimiento por Cruz Godoy, debían realizar o recorrer Cruz Godoy, llegar hasta calle Rawson, llegar hasta el triángulo de allá de la esquina de Pico, ingresar a la calle Sarmiento luego de ascender al puente, derecho por calle Sarmiento y meternos nuevamente en el boulevard Cruz Godoy o en calle Cruz Godoy primero, luego boulevard. Los primeros kilómetros, ahí están los pedalistas Jorge Balmaced, el albardonero era el que atacaba por la izquierda, que muchos pedalistas, que buen ritmo, que buen andar que tienen, categoría Máster C, Máster C y Máster D, esa chica que estaba allí era Luciana Páez, que hoy fue la vencedora de la categoría Dama, se atreve a correr con los varones, se atreve a correr allí y ese corredor que está ahí es el albañil Roberto Castro, el pata, hola pata, Ricardo Buterer, Roberto Castro, que es de profesión albañil y que le manda saludos a su señora Laura y que le hace el apoyo y que ella es la que manda en la casa, me dijo, como es habitual en todos los lugares, el pato Walter Gil, cerrando ahí está Walter, bien tomado, mire, es el dueño de la temporada porque ya había vencido tres competencias, había dije, tres competencias en la temporada, tres hombres que dominaban el andar de la categoría Máster D, Walter Gil, que linda bicicleta que tiene el pata, el pata Ricardo Buterer y el albañil, el chimbero, el que es atleta, el que se dedica todo un poco, Roberto Castro que ya no agarra la cuchara sino que dirige nada más, se ha puesto el casco blanco, ya no tiene el amarillo, ese que está allí adelante que viaja en pistera, es el fino Carlos Ruarte, ese corredor ganó en alguna oportunidad una Mendoza San Juan en el ciclismo federado que de paso la Mendoza San Juan se va a correr el próximo fin de semana con cambios porque va a alargar en la zona de la valle, mire los pedalistas, ahí está el chamaco Andrés Bugueño, el ligerito Miguel Solera, pasan, pasan los corredores en los primeros kilómetros de esta categoría, largaba primero Máster C, quedaba cuatro giros, atrás, ahí no más, categoría Máster D, quedaba tres giros, luego cuando venían para cumplir el primer giro, se largaba, categoría libres y ahí no más, categoría Máster B, era lo que teníamos que ver. Algunos mensajitos, algunos saludos, tenemos, a ver qué dice, 264-487-80. Hola, muy lindo el programa, soy Tizi, Uma y Jeremías Castro, muchas gracias por hacernos salir en la tele, claro, la familia Castro de Juan Castro, fue lo que estábamos viendo, ahí está, al final, el pato Walter Gil fue el vencedor, Raúl Castro en el segundo lugar, el pato Ricardo Buteler en el tercer lugar, el cuarto lugar para el fino Carlos Finito Ruarte, los cuatro mejores, el quinto lugar en Máster D, el Yaya, el Yaya, Juan José Vómez. El circuito, el circuito de homenaje al Tano Gangitano, allí en el departamento de San Martín, fue lo que estábamos viviendo. Festeja el dueño de gran parte de la temporada, Walter Gil, de siete, ha ganado cuatro. Siete competencias, ha ganado cuatro, Walter Gil. Segundo lugar, lo veíamos a Roberto Castro, el bañil. Ya vamos a continuar con los saluditos, se nos vino el final y por eso se lo queríamos mostrar en la tarde del día, sábado, lo que sucedía. Esta es categoría Máster C, los mayores de 50 años, que también, como dije anteriormente, debían recorrer el circuito, pero en cuatro oportunidades, cuatro oportunidades. El saludito para continuar, decía, soy Tisi, Uma y Jeremías Castro, muchas gracias por hacernos salir en la tele, claro, Juan Castro que ya nos va, me miente, cada vez que nos tiene que ayudar a relatar o hablar o a estar allí en el ciclismo infantil juvenil se me escapa. Saludos para la familia Castro. ¿Qué dices este por acá? Dice, hola Raúl, el otro día no pude ver el sorteo del 23 del 10 porque se me rompió el Smart, pero no supe los ganadores, los veo siempre en las villas, las rosas en Raúl, San José, 7'93". Bueno, vamos a ver quiénes fueron los vencedores. Hola, buenas noches, lindo programa, saludos para Florencia. Esteban y Sebastián Quintero de Causete. Claro, estos chicos corren, qué lindo, qué lindo. Florencia es una corredora que me gusta, esta chica, esta niña, que tiene unas condiciones bárbaras, que es simpaticísima. Hola, soy Matías Domínguez, quiero participar por los premios. Soy hermano de Cristian Domínguez. ¡Eh, Mati! Otra vez Mati, qué grande. Saludos para el Positano también. Buenas noches, hermoso el programa, no me dejan el número ni el nombre. Hola, Raúl, muy bueno el programa, quiero participar, soy Santino. Hola, Santi, 590 y 1. A ver, mientras seguimos viendo la categoría Master C, dice, hola, buenas noches, Ruli. Este me dice Ruli, me debe conocer, algo le debo, espectacular las imágenes. Quiero participar, Aníbal 803. Que dice por acá, dice, hola, buenas noches, queremos mandarle un saludo muy grande al ganador de hoy, Blas Vega. ¡Oh, qué lengua que tiene Blas Vega, por Dios! En categoría pañales. Soy su tía Fabián y suscribimos Alma y Dylan. No sabe lo que habla. Habla un montón. Habla como el conductor del programa de ciclismo, como el que relata en la radiomoto, es igual. Dice, hola, buenas noches, saluditos para mi querido hermano Germán Albornoz y quiero participar, 522. ¿Será mi Germán Albornoz, mi amigo, el piturro, a quien le mando saludos y que está participando como siempre? Hola, soy Adriana Marinero, 2.91 y está participando, decía, se me viene a la memoria de don Mario José Castro y el, estás participando, decía Mario. Dice, hola, buenas noches, hermoso el programa, los veo todos los domingos. Jorge Luis, 047 de Capital, los mensajitos, uno de tantos, uno de tantos. Dice, saludos, el Pepe Grimán, nos manda saludos, buenas noches, gracias Pepe. Categoría Master C, lo que estamos viendo allí en San Martín. A ver, ¿quiénes son los corredores? El chato, mirá que bicicleta que tiene el chato Fabián Bonomo. Casi nada, casi nada, el que se levanta por la izquierda como una moto, es el cuca Sergio Di Bella, el cuca Di Bella que se levantaba, le iba a buscar Rubén Carvajal. El bebote, Juan Domingo un día sábado. Juan Domingo Paladini, ya es nuestro, nació en Buenos Aires, pero es nuestro. Ese es el genérico Gustavo Toledo y ese es el final. De Master C, el bebote clásico en él, se levanta Juan Domingo Paladini que festeja en San Martín. Segundo lugar, Raúl Omar Castro tercero, Gustavo Toledo cuarto, El Coquito, José Andino. Quinto lugar, Daniel Lucero que no es el Paco y el sexto lugar, Carlitos Martínez de Carmar. Los seis mejores festejaba al sprint, el bebote Juan Domingo Paladini en tierras de San Martín. Hay esta categoría Master B que les mostramos. Ya les mostramos una parte del ciclismo libre y del ciclismo máster. Las dos categorías de mayor edad que integran la agrupación provincial del ciclismo libre. Pero tenemos mucho, mucho más para dar. Resta todavía Master B, resta Libre, resta Federados y mucho más. Por eso no se debe venir de la pantalla de TeleSol. Dos seis cuatro, cuatro, ocho ochenta, siete ochenta para ser parte de estos muchísimos mensajes que llegan en la noche de hoy. Tenemos premios, Diri, para mostrarles nuevamente. Ahí están las aceitunas, ahí están los termos, ahí están los premios sorpresas, las cenas. No, no, las cenas no, es para nosotros. Saludos para todos, participen, no se vayan. Ahí están los premios y ya volvemos nuevamente con más ciclismo aquí en la pantalla de TeleSol. ¡Gracias!